Si ya tengas un presidente para arriba, si te tranquilo, boludo. Si te hacía, si te hacía tranquilo ahí. Sí, y más, y más. Mira que el arco es grande, no hace falta poner al lado del palo, eh. La quiso poner ahí, boludo. Vas a ver que pasamos mucho tiempo y que la cuesta. Si te hacía, si te hacía. Si te hacía, si te hacía. ¿Qué? ¿Qué? Una excelente partida. No, 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 no. Ya, me dije, partido pasado. Ya no, poco la cora. Nos hicieron dos goles, boludo. Partido pasado también. Lo hicimos uno, es Mara Lich. Pero ellos también. Pero ellos lo pasaban más rico. Ah, por ahí. Sí, pero lo digo por la situación. No, pero no, no, pero sí, lo imagino. Es la que imagina que me voy, me voy, llevás de camino a mi. No, no, pasa, yo te estaba abriendo, pero me salieron a mí. Sí, boludo, le movilás un gol abajo del arco y te tuteas. Ah, es bueno, boludo. No, no, amigo. Daniel no ha dado el palo, estaba afuera allá. El canal tampoco te esperaba. Yo no pensé que me la daba. Pero igual... Yo corrí sin tantas ganas, pero igual el pase por largo, porque si el pase la mato normal. Pero aparte, yo en la cabeza de cojo que me pido el disco de tu torneo soy veleador. Me iba a pasar. Me pasa que me pido la zona a ganar. Me pido de miedo. Viene como la maté. Viene como la maté. Arriba, ¿no? Yo pensé que hacías esta. Cómo me gusta cuando los invitados meten más que lo quitaran dentro. Qué lindo que es, boludo. Porque puede ser un crack. No importa que venga si... Ponte el jodón sonero. Ponte el jodón sonero. ¡Qué boludo! El Loki entró a meter su pausa. No, yo no sé. No. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No. Ahí le engancho bien, pero se me va a dar. Pésame nada, Mati, que será el dog de pecho, mito, gol. El dog puso la posa que necesitaba. Hay una que enganchas ahí. Tac, pasa a Matos, la da. Tranquilidad, bro. Que paz, que paz. Engancha y a usted. Faltaba el atucar. No, pero fue con mucha paz. Ganchó como tranquilo y todo. Con mucha paz. Es que la jaula también la intensidad tiene. La jaula, para mí, y demás, concentrado, estará en la marca de Ana, ¿no? Vamos a terminar. Me enseñan dos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Cuando todos corren, marcan, metan, a un final, tío. Y yo soy un ciclo, a un hijo, que estás al lado del 9. Y después que quedan trabajando así, que a un medio del 31. A mí me pasó que el final. Sí, sí. Ya me pasa que aquí, cuando... Ya que era el medio, el medio del primer tiempo, era como que era así el modo, ese que tenía el oído por allá. Sí, sí, aparecía mucho más. ¿Estamos? 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 Vamos a ver, vamos. ¿Estamos? ¿Estamos? ¡Papasito de tangión! ¡Se construye! spouses de carne. No. No, no, no. Me queda mas aqui. ¡Vamos, vamos! Muy bien, polulo. Buenos tantís. Es la respuesta. ¡Gracias! 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 ¡Está duro! Gracias. 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 Gracias.